La revista Traveller ha escogido la Plaza 25 de Mayo de Alicante como el lugar más popular para ir de tapas de toda España. Esta plaza, situada en el entorno del Mercado Central, se ha convertido en parada obligada para miles de alicantinos que cada fin de semana degustan estas elaboraciones culinarias en compañía de sus más allegados en un ambiente único. Uno de los motivos por los que esta publicación ha escogido la Plaza Alicantina es por su gran popularidad entre vecinos y visitantes. La Plaza 25 de Mayo está considerada como el punto de inicio del tardeo en la capital, un lugar donde poder disfrutar de momentos de ocio mientras se saborea la gastronomía alicantina. Para comprobar si esta publicación va en lo cierto, hemos querido salir a la calle para saber por qué los alicantinos escogen la Plaza 25 de Mayo. Hay buenas reuniones, me gustan tapas en las botellas, que tengan tapas, me gustan tapas de calamares, la sepia que no falte. A mí me gustan mucho los calamares y los mejillones, me gustan, y la caña sobre todo. Sí, muy bien. De acuerdo con la revista Traveller, lo que más gusta a los vecinos y visitantes es el ambiente que se respira en esta plaza, un entorno que invita a la desconexión y a disfrutar del tiempo libre del sol y de la buena compañía, dejando atrás el estrés del día a día. Otro punto a favor es su ubicación, situada en un lugar céntrico junto al Mercado Central. La Plaza 25 de Mayo es un punto clave donde alicantinos y turistas disfrutan de grandes momentos de ocio y esparcimiento. Sin duda, un gran atractivo turístico que sitúa a Alicante en el mapa de referencia de la gastronomía mundial.